La Iglesia Matriz de Nuestro Cantón cuenta con un nuevo párroco, se trata del Padre Juan Francisco Larrea, quien estará por el laxo de dos meses, ya que el Padre, Jesús María Tauri, está con permiso. El párroco Juan Francisco Larrea nos contó que él ya conocía a nuestro bello Arenillas desde el año de 1969, fecha que fue cuando llegó por primera vez a tierras arenillenses. Estuvo por 18 años en aquel entonces, muy conocido y querido por los arenillenses. Siente un afecto muy especial por toda la ciudadanía. Escuchemos a continuación el diálogo que mantuvimos con el Padre Juan Francisco Larrea. Como párroco estuve con el Padre Pedro, con el Padre José Antonio Quilchano, antes que ellos con Iñaki Cámara, el Padre Ignacio, que solía ir más a atender a Guaquillas, y que murió los 11 años que estuvo de sacerdote, estuvimos juntos acá. Estuvo hasta 1987, usted se fue y rezó en el 2006. En el 2006 vine, como ahora he venido, para una sustitución, cubrir la ausencia entonces del Padre José Antonio Chavarri. Y ahora, pues, la misma, una situación parecida con el Padre Jesús Marí. Y como la mata de cura parece que no se da mucho ya, pues la gente joven, los obispos no les dejan moverse de sus sitios, y los jubilados estamos más libres para aceptar una invitación. Y cuando me invitaron, tenía mis dificultades, claro, para poderme mover, pero de todas formas dije, bueno, Arenillas, mi tierra querida. Entonces, pues, ya di mi aceptación para poder pasar aquí un par de meses. ¿De qué parte es usted? ¿De qué país? Yo tengo pasaporte español, pero nosotros nos sentimos, pueblo vasco, con lengua propia, aunque a cinco kilómetros de donde nací, pues ya se hablaba el euskera, pero en tiempos de Franco se barrió con la lengua vasca, se impidió la enseñanza de la lengua vasca. Entonces, los que nacimos en aquella dictadura, pues, tuvimos el impedimento. Yo tengo un hermano que me sigue a mí, que después ha tenido que estudiar en euskera para dar filosofía, explicar filosofía como catedrático en euskera. Padre, ¿en las familias? ¿Aún viven sus padres? ¿Tiene más hermanos? Mi padre murió con 101 años, le falta un mes para los 101 años, y mi madre murió con 98 años, ya muerto hace 10 y 11 años que murió. ¿Cuántos hermanos son, padre? Ahora somos siete vivos, porque hace un año y unos meses que murió de los varones el mayor, que también era sacerdote, entonces quedamos todavía cuatro varones y tres mujeres. ¿Qué le gusta de las niñas? Todo, todo, y sobre todo quiero a su gente. Y me da mucha pena, ayer mismo estuve por ahí en algunos barrios y fuimos a visitar a algunos enfermos, me da mucha pena ver que va creciendo físicamente en desarrollo externo, pero que todavía hay mucha gente que sufre mucho. ¿En qué sentido, padre? Hombre, enfermedades, soledad, ignorancia, tener miedo a Dios a mí, me arde eso, me arde porque a Dios no hay que tenerle miedo, sino quererle. Y le probamos ese cariño a Dios, ese amor como padre, madre, le probamos queriéndonos como hermanos porque todos somos hijos de Dios, seamos del color que seamos y de la religión que seamos. Padre, ¿ya ha brindado algunas misas, no? Bueno, pues en las que me ha tocado hacer, funeral, también me ha tocado al señor Miguel de aquí del barrio de San Isidro, que falleció, también he visitado a algunos enfermos, me gustaría tener un día de 24 horas para llegar a todos, pero también soy limitado como todos. Padre, bueno, y lo personal, ¿qué le molesta? ¿Qué lo pone molesto a usted? La indiferencia ante las personas. ¿Qué lo pone contento? Pues eso, cariño, cuando veo cariño, cuando veo cercanía, cuando veo gente que se preocupa hasta por las personas que no conoce y las ve mal, eso, ahí veo la presencia del amor de Dios. ¿Qué mensaje le haría usted a la juventud hoy en día a todos, padres de familia, a todos? Hay que poner mucho más empeño en prepararnos para ser padres, no meternos a esa gran responsabilidad que es dar la vida. No cualquier vida, la vida plena, humanamente plena. Entonces, es un gran don el de la vida al que Dios pone en nuestras manos como padres. Entonces, por eso tenemos que tomarlo muy en serio, la vida de nuestros hijos. Y a la gente joven, que luche por cambiar el mundo, por hacer un mundo mejor para ellos y para los que vengan detrás. Pero un mundo auténticamente mejor para todos, no para unos privilegiados nomás, para todos. Entonces, y para los políticos les pido que piensen que no son dueños de los pueblos, que los pueblos son los que tienen el poder y les entrega el poder para ejercerlo en un plazo. Y es el bien común, empezando por los últimos. Así que tenemos todos, todos, todos una misión. No venimos al mundo por casualidad, cuando venimos al mundo, venimos a construir un mundo, entre todos. Porque si falta uno de contribuir a eso, falta algo.